Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo No importa cuánto vaya a costar Así no quieran tú y yo terminaremos juntos La calle le empezó a gustar Miro de cerca mamita cómo está el asunto Y ella no me pudo soltar Si llega tarde en la noche yo ni le pregunto Solo por ella podría matar No vi el momento exacto, hablando bien sincero Lo que siento redacto, me gasto el lapicero Me gusta la calle, tus labios y el dinero Te escribiré pensando, llenando algún cenicero Sus amigas y mamá opinan que soy callejero Y opino que al que la moleste le descargo entero Cargador me falta pila, siento que todo va rápido Haremos el amor mil veces hasta llegar a amar Cuando la miran de cerca piensan que le saldrán alas Cuando me miran de cerca piensan que tiraré balas A ella no voy a soltarla ni con la vida de mala Si me miente sabe a dulce y dulce la manera que ama Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo No importa cuánto vaya a costar Así no quieran tú y yo terminaremos juntos La calle le empezó a gustar Miró de cerca mamita cómo está el asunto Y ella no me pudo soltar Si llega tarde en la noche yo ni le pregunto Solo por ella podría matar Te acercaste otro poquito porque esos hijos de puta te cansaron Sabes que no tengo dinero pero yo soy maromero no me varo Que los hijos del callejón nacimos a prueba de disparo Que fumo todo el día pero el ritmo ni le bajo ni le paro Y si alguien me la toca Le rompo los brazos, las piernas y la boca A ella le perdono todo no importa si se equivoca Si yo estoy loco ella también está loca Por ella mi vida si me toca Daría la vida si te toca Daría todo por ti en el momento en el que me lo pidieras Daría todo lo que soy en cada verso Solo por volverte a besar la boca Eras mi flaca, mi niña o mi loca Eras todo lo que fui, el momento cursi que provoca Dos mil y siempre mome Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo No importa cuánto vaya a costar Así no quieran tú y yo terminaremos juntos La calle le empezó a gustar Miró de cerca mamita cómo está el asunto Y ya no me pudo soltar Si llega tarde en la noche yo ni le pregunto Solo por ella podría matar Miró de cerca mamita cómo está el asunto Gracias.